Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el nuevo héroe, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, si algo puso de manifiesto la victoria de Mozart Ebro, fue que el hombre es una fuerza a tomar en cuenta en el futuro. Su triunfo sobre Dan Higge valida lo que muchos pensamos, que es alguien con un techo altísimo en las 145 libras. Pero hay otra persona que estuvo muy pendiente de esta pelea, Ilia Tupuria. Ilia Tupuria que dijo al principio, quiero ver si alguno de estos dos hacen algo que me motiva. Y que al final del combate, pues calificó la actuación de Mozart Ebro de vergonzosa y que era un cobarde porque no lo había llamado. ¿Por qué Tupuria dice que es vergonzosa la actuación de Ebro? Porque una vez más, Ebro se conforma con castigar, con hacer daño, pero no con finalizar, no con buscar la guillotina, no con buscar el Real Naked Show, no con buscar un ambar, no con buscar cualquier elemento, un knockout para poner fin a la pelea. Y es cierto, es cierto que Mozart Ebro de vergonzosa no finaliza, no es un finisher, como se dice por ahí en inglés. Pero también es cierto que el castigo que inflige alguien como Mozart Ebro es preocupante y traumático para sus víctimas. Uno puede tomar esto como algo vergonzoso, quizás sea algo que diseña Mozart Ebro, porque la forma en que terminó con Dan Ige, pues Dan Ige va a estar un buen tiempo sin subir a un octavo. Mientras que Ebro está sin un rajuño, listo para pelear mañana si es preciso. Por otra parte, ¿qué es lo que pasa que molesta a Tupuria? Que cuando le preguntan contra quién quieres pelear, él menciona a Arnold Allen y no menciona a Tupuria. ¿Pero es un error por parte de Ebro? Probablemente no, él sabe lo que está haciendo. Él sabe que Arnold Allen es el número 6 en la división. Piensen en esto, el número 6. Él actualmente está en el puesto número 13 del ranking. Y él probablemente ha visto todo lo que están delante de él y no está Tupuria. Tupuria está en el puesto número 15, que también es un paso de avance para el español Giorgiano. Un gran paso estar en el Top 15. Pero desde el punto de vista de lo que Mozart Ebro está buscando, él no puede mirar hacia atrás. Él tiene que mirar hacia adelante. Y cuando Mozart Ebro mira adelante, se da cuenta que la mayoría de los ranqueados por delante de él están ya en términos de pelea o buscando peleas muy cercanas. Ahí está el caso de la ideología del campeón Alexander Volkanovski contra Matt Holloway. Está el caso de Kelvin Keirar contra Josh Emmett. Y está el caso de Jair Rodríguez contra Brian Ortega. ¿Quiénes quedan disponibles por ahí? Bueno, queda disponible un Korean Zombie que recibió un castigo tan grande de parte de Volkanovski que va a demorar en regresar a la competencia. Y queda por ahí un Giga Chikaxe que nos cuentan que todavía no está ni siquiera en campamento. Un Giga Chikaxe que fue también vapuleado en toda la línea por Kelvin Keirar y que vio cómo caían sus acciones en la 145 libras cuando ya se hablaba de Giga Chikaxe como alguien que estaba muy cerca de pelear por el título del mundo. Mozart Ebro ha identificado muy bien a Arnold Allen y ha dicho yo quiero pelear en Londres. Yo estoy listo para julio para pelear en Londres. Probablemente pase, quién sabe cuáles son los designios de la UFC en términos de Mozart Ebroeff. Pero si Mozart Ebroeff ha puesto esa bandera tan alta, Tupuria sabe lo que significa. Tupuria no quiere que Ebroeff se vaya demasiado delante del momento en el cual él se encuentra. Y la Tupuria en algún momento, hablando de eso, iba a pelear contra Mozart Ebroeff en la UFC 270. Pero en aquel momento Ebroeff tuvo un problema con el COVID, salió de la cartelera y también salió Ilia Tupuria de esa cartelera. Lo que pasó en aquel momento sin duda tendrá una repercusión futura. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que Mozart Ebroeff va a seguir creciendo y que Ilia Tupuria también va a seguir su ascenso en esta división. En algún momento se van a volver a cruzar. En algún momento estos dos jóvenes prospectos chocarán camino. Yo sé que ustedes quieren que les diga quién va a ganar un hipotético choque entre Tupuria y Ebroeff. Yo solamente les puedo decir ahora mismo que va a ser una de las grandes peleas que podemos ver en esta división. Una de las grandes, grandes peleas por los estilos, por las formas en que ambos evolucionan y se comportan dentro del octávono. Es cierto que Ebroeff no es tan rápido para finalizar. Él se contenta con hacer daño, pero Ebroeff es muy completo, muy completo. Lo vimos como él, sin miedo alguno, recibió los golpes de Dan Ige y siguió hacia adelante. Este es un hombre que tiene una capacidad de asignar castigo para producir el doble de castigo. Y en el caso de Tupuria también es muy completo. Tupuria no tiene grietas en su juego de peleas. Lo mismo en el suelo que en el parado tiene un poder descomunal. Lo vimos también en Londres como él despacha a su oponente con un gancho espectacular que lo deja tendido y para el hospital. Eso es lo que nos ilusiona de Tupuria y Mozart Ebroeff. Y también lo que nos ilusiona en una división que por momentos parecía totalmente en manos de Alexander Volkanovsky. Si Volkanovsky pasa por encima de Holloway, bueno, ¿qué se va a hacer? Si Holloway pasa por encima de Volkanovsky, esto se va a revolver de una forma increíble. Pero aquí está esta nueva generación tocando la puerta. La generación de Tupuria, la generación de Bryce Mitchell, la generación del propio Allen y por supuesto la generación de Mozart Ebroeff. Son figuras que hace tiempo veníamos siguiendo, pero que ahora son realidad. Son figuras que la UFC sabe que dentro de uno o dos años van a ser los grandes, grandes, grandes de este momento. Cuando Volkanovsky pase o no pase o se vaya a otra división. Cuando Holloway también, que ha recibido un castigo enorme, pase o no pase. Aquí vamos a ver a estos jóvenes, pero de todas estas peleas que hemos mencionado, esta futura confrontación entre Ilya Tupuria y Mozart Ebroeff, creo yo que es la que despierta mayor interés. Y el hecho de que Tupuria le haya dicho a Ebroeff, oye, eres un cobarde, eres un hombre que avergüenza los deportes de combate por la forma en que tú peleas y eres un hombre que tienes miedo en llamarme, son cosas que a la UFC le encanta. Le encanta porque así se van creando estas narrativas. Ya lo vimos con Tupuria y Paddy Pimbleck, con el famoso incidente del hand sanitizer y ahora lo estamos viendo con un Tupuria que sabe muy bien también a quién llamar, cómo y cuándo. Esta llamada que ha hecho sobre Mozart Ebroeff tendrá una repercusión futura en la UFC. ¿Cómo verías tú un combate entre Tupuria y Mozart Ebroeff? ¿Quién ganaría? ¿Hay madera de campeones en ambos? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like. Gracias. Gracias. Gracias.